Hola viejón, hoy vamos a presentar un clamatito con cheve A ver, échatelo, a ver que tan ríete es Dile la pinche raza de como chingados Vamos a poner limón A ver Si, pues el mío güey, trae el chingo de filo Como yo Y luego güey, que pedo, dime algo cabrón Vamos a poner limoncito carnal Todo el sazón a todo Para que vea el sabor ¿Así se llama esa mamada? Si, así se llama esta pendejada Corazón siempre me queda de la chingada No sabía que llegaba eso ¿Y luego, hermano? Lleva esto Sí Salsa Maggi Salsa Maggi Le echamos al gusto Echa a lo mejor al vaso güey También, mi hermano Salsa Maggi Cinco chisguetes Y le ponemos Habana La cheve Bien chingón Se alevía en el compad Es que tiene que estar bien mortífera Si no no van Es de huevo Si no saben Saben de la chingada Sí Y el pinche clamato Y el clamatito Ya no le cabe, cabrón No, si le cabe a huevo A ver, échaselo Tiene mucho tiempo Poniendo pendeja a la gente 12 años 12 años tengo Jalando en este pedo Y luego ya me sepa Ya me viene para lo mío Para el chocho A huevo Ya quedó A ver, ¿qué sabe esta madre? ¿Chíngale? A su puta madre Me cayó bien Eres una ñonga peluda como yo